así estuvo la primera carrera vamos a ir a ver aquí los nones y de sandía y piña donde los he visto fresquecito muy rica como piensa con los nombres ahí viene la otra carrera vamos a checar esa otra que viene a la barra y doy a 80 a la izquierda oficialmente el ganador de esta para que recuerden venirse por acá la verdad está muy divertido y venganse a perder o a ganar un chingo de dinero miren este va a estar hasta 350 yardas fíjense a la comida tacos carnitas de todo bien rico aquí la gente muy delicioso a 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 g cuesta nadie a ver cuál gana así platicando a que se vengan los jueves al carril colomino este podrán encontrar variedad de pinos un ambiente mariachi qué más se necesita se necesita mucho dinero que se traigan el dinero ya viene la última bueno pues yo soy frankie lópez eso fue todo por mí el día de hoy así que ahora le vamos a seguir a las cabalgatas de hoy